Observación e hipótesis. Bien, vamos, ya tenemos todo identificado cómo queremos hacerlo. Lo tenemos todo bien. Vamos a aplicar esto a la nutrición, ¿vale? Entonces yo, como soy vegano, es decir, me posiciono en contra de la explotación y el maltrato animal, tengo ese sesgo, he visto por ahí que me he visto lo de las zonas azules de Dan Wettner y me he visto un par de vídeos de Nutrition Facts y me he venido arriba. Me vine arriba. Dije yo, madre mía. He visto que las poblaciones, las personas con la mayor esperanza de vida jamás registrada formalmente no comen nada de productos animales. Y además veo que en las zonas azules cuanto mayor es la proporción de productos vegetales, más y mejor viven las personas. Y me he venido arriba. Entonces yo digo, vale, mi observación es esa. ¿Y mi hipótesis cuál es? Pues digo, pues mira, que cuantos más vegetales mejor. Y dices tú, oye tío, estás sesgado. Sí, pero es que todas las observaciones e hipótesis están sujetas a sesgos. Ya me dirás tú qué tiene, que te caiga una manzana en la cabeza y acabar descubriendo la gravedad. La observación era esa, que te caiga una manzana en la cabeza. O sea, puedes tener la observación que quieras. No hay ningún problema. ¿Puedes empezar con otras observaciones totalmente contrarias? Ah, porque no sé quién compartió un estudio que a nivel de países cuanto mayor es la ingesta de carne, mayor es la esperanza de vida. Perfecto. Esa es tu observación. Por lo tanto, puedes decir tú, oye, cuanta más carne mejor. Perfecto. ¿Vale? Esto quiero que lo entendamos bien porque cuando acusas a alguien de sesgo en este nivel, pues es que no tienes otra alternativa, ¿no? Vale. Entonces, yo me pongo a investigar. Claro, no puedo ponerme a citar todos los estudios y acabo. ¿Vale? Estoy acabando. No puedo ponerme a citar todos los estudios porque es que eso es otro universo. Cada estudio científico es otro universo de datos. Por lo tanto, simplemente yo me pongo a investigar. Y veo, oye, ¿qué pasa en los análisis multivariables o calóricos en nutrición? Pues veo, muy consistentemente, que la sustitución de productos animales por vegetales se asocia a mejores resultados de salud, menor gasto económico y menos daño al medio ambiente. Que es otra salud más, el medio ambiente. ¿Vale? Veo eso una y otra vez. Y digo, vale, voy a mirar, recordáis, dos vías, ¿no? Ensayos clínicos o autorizados y análisis multivariable o modelos lineales. Veo, los ensayos clínicos o autorizados en nutrición. Los resultados de salud son favorables para las dietas que contienen más vegetales en resultados de salud, economía y medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Porque es que aquí viene la dieta mediterránea. Antes, en la charla de Sari, 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 Arponen, ponía dos imágenes, ¿no? Ponía, bueno, ¿qué tipo de dieta será y tal para la microbiota? Y ponía abajo hamburguesas, perritos, patatas fritas, galletas. Y arriba ponía vegetales, pollo, pescado azul. Bien, perfecto. Lo que podríamos llamar una dieta mediterránea o una dieta DASH, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los estudios, en los ensayos clínicos autorizados, el PREDIMED, Lyon Diet, Heart Study, etcétera, etcétera, vemos que esas dietas, dieta mediterránea, DASH, la dieta de la American Heart Association, son mejores que la alternativa. Claro, ¿cuál es la alternativa? Pues eso que estaba poniendo, ¿no? En esa imagen. Ultraprocesados. ¿Cuál tiene más vegetales? La dieta mediterránea. Por lo tanto, es normal que salga mejor en resultados de salud. Pero es que cuando la dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta de la American Heart Association, se les cambia esa proporción de animales por vegetales, los resultados mejoran aún más. Entonces, señor doctor, dígame, ¿tengo que fumar cuatro cigarrillos porque es mejor que fumar 20 o lo óptimo es fumar cero?